Hola, buenas tardes, aquí estamos, hoy viernes, normalmente descanso un ratito los viernes y luego ya sigo chambeando, pero hoy me tocó venir a trabajar a la radio, hoy vengo a suplir a mi compadre de explosivo, me ando enfermando también, anda muy enfermo de la gripe y ayer que lo miré, híjole, sí, sí, se miraba muy malillo, y se siente feo porque traía los ojos llorosos, la nariz tapada, se miraba que andaba como con calentura, los ojos bien chiquitos, ya sabes, como con otros ojos chiquitos, y bueno, aquí vamos en la carretera, aquí vamos en el freeway, como le llaman, carretera libre o autopista rumbo a Modesto, normalmente con tráfico hago exactamente dos horas, una hora cincuenta, nada, exageradamente, sí, las dos horas, este, ahorita el tráfico, no hay mucho tráfico, sí hay mucho carro, pero está fluido, voy a, que viene siendo a millas por hora, llevo hoy a 73, 75 millas por hora, este, entonces está, está muy fluido el tráfico hoy, hoy este, bueno, que trabajé un ratito de la tarde, ahorita, vamos a estar un ratito de la tarde aquí en la radio, metidos un ratito, en la noche tenemos una junta con, con el proyecto que formé con mis hermanos, el grupo musical, tocar unos temas de, la planificación para, entrando el año, lo que se va a hacer, lo que se necesita hacer, eh, inversión, que ya llevo ahorita, eh, puesta en el grupo de mi dinero, este, y muchas cosas así, pero bueno, los dejo porque si no, viene un pinche carro atrás, mucha prisa, hijo de, este, un vato que me, que me viene siguiendo desde allá, me brinco y se brinca, luego se me pega y, y me, y lo dejo que, que me pase, no quiere pasar, el desgraciado, este, no sé, a ver qué vex, sale, si pasa algo ahorita empiezo a grabar, para que vean todo, la madrina que me va a poner, no se crean, no, me parece que, si trae prisa, el desgraciado, sale pues, nos vemos, eh, déjenme ponerle acá porque no veo, ay, wey, se me metió enfrente y se paró un seco, así amanece mucha gente, infeliz y desagusto consigo mismo, quítate pues a la chingada, sale pues, se los veo, ay, estoy grabando, buenos días amigas, cómo están, cómo amanecieron, ahí está Leo, hi Leo, quité las sábanas y las cochas y todo porque Leo las hace pipí, y estoy harta de que esté haciendo y haciendo pipí en las cobijas, las tengo que lavar siempre, ya deja de hacerte pipí, ¿sí? este, y esta es ropa limpia que tengo que doblar, acá están todas las cubijas y todo que voy a llevar a lavar para afuera, y esta es ropa sucia que tengo que lavar, y esta tengo que doblar, y ahí atrás es más ropa sucia, no crean que es todo, este, bueno, me voy a poner a lavar y voy a hacer desayunar, buenos días amigas, miren, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan de este grano que siempre me sale? Volvió. Ok, al rato. Adivinen hoy que voy a hacer de desayunar, muy bien le atinaron, papas con chorizo, le saco todo el aceite al último, amigas, no crean que se lo dejo ahí, se lo saco porque es mucho, pero así me gusta que se hacen más bonitas las papas, y por acá tenemos salsita. Ok. Ok, ya. Ok, ya. Hola, amigas, aquí estoy comiendo la comida que ya doy la familia, pero no lo tiene porque me estoy comiendo con toda la patita, la comida de mi pelota, mi papá, pasa amigas. ¡Hola, amigos, amigas! Aquí estamos desde en la casa, hoy llegué temprano, bueno, me tocó ir a trabajar ahora a cubrir un compañero de trabajo en la radio, llegué hace ratito, 8.40 de la noche, y aquí estoy con Leo, cuéntales Leo, ¿qué estamos haciendo? Estamos comiendo unos tacos de mi compa, de mi compa, este, mi compa José, se llama José, tiene una trailita de comida rápida, ahí en Modesto, la salida de la cross landing road, la pura salida de la cross landing road, a mano izquierda, ahí está la lanchera, buenísimos los tacos, estos se llaman, estos se hacen llamar tacos gobernador, el gobernador. Allá está Edna, está editando videos. Saludos, amigas. Ya no lo muevas tanto, déjalo en un solo lugar. Y bueno, aquí estamos desde la casa, su casa, y ustedes, puse una movie, se hace llamar, es una movie que hizo Cantinflas famosa, en el 90 y algo, si no me equivoco, se llama La Vuelta al Mundo en 80 días, ahora la regrabaron, con la nueva tecnología, y todo lo que hay, Chucky Chan, y otros actores americanos, muy buenos. Vamos a verla, a ver qué tal está. Saludos. Buenas noches, amigas, ya es bien tarde, voy a acomodar la cama, para ir a dormirnos, ya ven que la besaban, así todo, pues la voy a atender, con todo limpio. Buenas noches, amigas, no debo mañana, este, otra vez mañana, voy a subir vlog, estoy contenta, porque tengo 5 días, que he subido vlogs seguidos, y espero que así siga, porque como, he tenido bastante material, pues, porque no subí, como por 4 semanas, por eso tengo un chorro de material, pero, no sé si me alcance, como lo de un día, para que sea, como un video, o un vlog, pues completo, a veces está muy cortito, o sea, a veces no vloggeo, mucho en el día, pero estoy tratando, de vloggear más y más, para de verdad, tener material, para poder subir, todos los días, ya que estoy aquí en la casa, y esa es mi meta, subir todos los días, y si acaso me atraso, subir un día, sí, un día no, pero mi meta, de hoy en adelante, es esa, pero pues no puedo prometer nada, porque lo he dicho muchas veces, a veces se puede, a veces no, ya ven, me enferme, y pues nada que ver, pero bueno, pues amigas, nos vemos mañana, buenas noches, bye, buenos días amigas, como están, y amigos también, este, estoy aquí acostada, me acabo de venir a acostar, porque les estaba editando, otro video para mañana, y este, ya termina, se está guardando la computadora, y ahorita me voy a poner a ver, no sé, dicen que ya está Mariposa de Barrio, en Netflix, me voy a fijar, a ver, y si sí, pues me voy a poner a ver Mariposa de Barrio, estoy esperando el pollo, fue a la tienda con el niño, y fueron a agarrar comida, así que los estoy esperando para comer, y, pues nos vemos al ratito amigas, bye, oh, les quiero enseñar el aironazo, que está haciendo, dejen volteo la cámara, ahí se mira poquito, pero en realidad, está un aironazo, casi ni se ve, nomás lo grabé, y dejó de hacer aire tan recio, pero ahorita que vuelvo a hacer aire, así que, de una rachita del aironazo, les voy a enseñar, para que miren, para que miren, de la tienda, que está utilizando el video, y vamos a tener que ser en la tienda, muy bien, y vamos a tener que ver, y vamos a tener que ver, lo que es ahora, y vamos a tener la tienda, y vamos a tener que ver, y vamos a tener que ver, y vamos a tener la tienda, A mí no me sale mariposa de barrio No sé por qué, si a mucha gente ya le está saliendo Saludos, buenas tardes, aquí vamos Leo y yo, allá está Leo Se anda comiendo unas barbecue Chicken nuggets con papas Este, aquí vamos, hoy es sábado Hoy sí descansé un poquito Mejor que otro día Me quedé con sueño todavía Pero hoy sí descansé un poquito más que otros días Este, me desperté como a la una de la tarde Hoy sí, este, desgraciadamente Pero desgraciadamente me dormí como a las Casi las 3 de la mañana era Lo que pasa que ayer hicimos una junta con el grupo de mis hermanos Que formé con mis hermanos Hicimos una junta y se alargó Se alargó mucho la junta Después de ahí tomamos escenas para el video De navidad En la casa Y luego ya que terminó Ya me puse a cenar Porque ayer sí me malpase Machín Me pasé muy mal De mi salud Sé que debo de cuidarme más Porque si no me cuido yo No voy a poder lograr hacer nada De lo que estoy haciendo Este, pero ayer sí me pasé Porque nomás di una comida Una comida en todo el día Y eso sí me afecta Machín Entonces, este Y ya me puse a cenar Y a ver una película Que se llama La Vuelta al Mundo en 80 días Pero la nueva versión Con Jackie Chan Y este Otros actores Reconocidos de Hollywood Y estaba muy padre Estaba chida Me gustó Podías ver diferentes partes De lo que viene siendo Pues partes chidas Y turísticas De todo el mundo ¿No? A mí lo que más me intriga Y me Hay lugares místicos Para mí Lugares que La mera verdad Si yo tuviera la oportunidad De viajar Sería estos lugares Me interesa mucho saber Y ver La construcción De la muralla china Creo que es una de las estructuras Wow Es una de las estructuras más Grandísimas Que hay De un poder Y de una Fuerza ¿Cómo lo puedo decir? De una fuerza Espiritual ¿Se puede decir? Muy 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 fuerte Está muy Muy pesada O sea Se me hace O sea Está elaborada Obviamente a base De mucho esfuerzo Mucho trabajo Mucha mano de obra Mucha gente Que murió En la construcción Imagínense ustedes Hacer Esa obra Cruzando cerros Y cerros Y cerros Y cerros Y cerros O sea Es No, 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 no Es una onda Muy Para mí La neta Me llena de De intrigas A ver Cómo fue elaborada Qué materiales Usaron Cómo fue la construcción Este De ahí Me gustaría mucho Ir a ver Las pirámides De Egipto Conocer Por decir así Por donde Está El mar muerto Este Por decir O sea Hay tantos lugares Hay tantos lugares Muy 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 místicos Que a mí me llenan Me gustaría Conocer esos lugares Que Que pasaron ahí En la película Y esa película Pues si a usted le gusta eso Está recomendada Tiene Está cómica Tiene Acción Ya sabes Chucky Champo Siempre te va a dar Acción Y Este Y risas Y ya de ahí Ya que se acabó Todavía como que tenía pila No me podía dormir Y me puse a ver la tele Y me venía un capítulo Del vato De De lo del Daza De su De su show Está muy padre También está muy chido Este Yo sé que ya sale La segunda temporada Yo te voy a hacer La primera temporada Y se me hace chida No la había visto La mera verdad No la había visto Pero Pero Felicitaciones al Daza Porque La neta Es un gran esfuerzo Y un gran trabajo Lograr hacer Lo que está haciendo Este chavo De donde viene De donde comienza Donde vienen sus comienzos Hasta donde está ahorita La neta es admirable Y es Es de mucha admiración Y respeto Pero bueno No los voy a aburrir Con tanta plática Aquí estamos en domingo En domingo En sábado Al ratito De que ir a trabajar A tocar Este A la Guacana Night Club De Modesto Donde gracias a Dios Nos han dado Mucho trabajo Allí este En lo que viene siendo La Guacana Bueno pues saludos a todos ustedes Pásenla bien Pásenla chido Gracias por pasar A visitarnos A ver un poquito A lo mejor A lo mejor no No ven todo Todo el Todo el ¿Cómo se llama? Todo el vlog Pero lo poquito que ven Mil gracias Un abrazo muy grande Pásenla bien Cuídense mucho Y si no No logran ver Este Más videos Hasta el próximo año Pues que tengan Un feliz año nuevo Y una muy feliz navidad En compañía de sus familias Amigos Y seres queridos Sale pues Bye bye Leo ¿Tú qué querías ver en la tele? No, no Oye la tele ¿Y qué estás comiendo? No ¿Qué? 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 Yo pensé que querías hamburguesa No le digas eso Va a empezar a chillar Yo pensé que querías hamburguesa Pa Y a mí Amigas Venimos a la tienda A comprarle Charros Huevos Todo eso Lo que hace falta En la casa Ahí está Se durmi Leo Está siendo Mucho Frío Cálmate Cochino No hagas eso Guácala Amigas Buenas noches Buenas noches Leo ¿Qué son? A ver Enseñales A las amigas ¿Qué es? Sácalo Sácalo Y enséñaselo A las amigas Uno no más Son pretzels De chocolate Amigas Enséñaselo Enséñaselo Leo Ok Pretzels De chocolate Blanco ¿Está bueno? ¿Y qué estás comiendo Ahorita? A ver Levántalo Levántalo Para que lo vean Las amigas Enséñaselo A las amigas Levántalo Es un Sándwich Amigas Sin queso Porque No quiso Queso Y yo También Lo mismo Pero yo Si Con tomate Lechuga Bolonia Y queso A mí me gusta más La Bolonia Que el jamón Y a Leo También Leo ¿Qué te gusta más? ¿La Bolonia O el jamón? Jamón Y la Bolonia Los dos Pero más Más ¿Cuál te gusta? La Bolonia Y al ángel También la Bolonia Apoyo el jamón Bueno amigas Aprovecho A ver Repitamos Esa parte Espérenme tantito A ver Amigas Aprovecho Aprovecho Mmm Mmm Nosotros los chilos ¡Gracias!